¡Música! Hacer filas es cuestión del pasado porque hoy los colombianos pueden hacer más trámites por internet y crear emprendimientos con información del Estado, todo acompañado de mecanismos más seguros y confiables. Amigos, bienvenidos a Vive Digital TV. En el programa de hoy les vamos a contar cómo Colombia se transformó para brindar más servicios a sus ciudadanos gracias a la tecnología. Como siempre, la invitación es a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o cualquier inquietud o pregunta lo hagan a través de la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tip. Bienvenidos. ¿Saben ustedes qué son los datos abiertos? ¿Quiénes los usan y para qué sirven? Pues esta información pública permite, entre otras cosas, aumentar la eficiencia y transparencia del Estado. Y para darles un uso adecuado, existen unos expertos llamados científicos de datos, una de las profesiones más prometedoras. ¿Qué es el científico de datos? Como profesión. El tema es un poco más robusto porque es una persona o sería un profesional que sabe de muchas áreas del conocimiento. Son personas que no solamente saben de estadística, sino que también saben de bases de datos, también saben de tecnologías de la información, saben de temas de Big Data, saben de temas de redes de información, saben de infraestructura que soporta el procesamiento de información, saben de estadística, modelos analíticos, minería de datos, machine learning. Pero lo más importante, son personas que también saben del negocio. Sin duda, los datos hoy en día son el nuevo recurso que genera valor para las organizaciones. El principal reto es cómo lograr interpretar esas historias que los datos tienen para contarnos. Las historias ocultas que están atrás de ellos para de alguna manera convertirlos en acciones. Acciones que permitan transformar portafolios de productos, de servicios, mejorar la calidad del servicio a los clientes finales y que sin duda nos permitan aportar un valor a los usuarios finales o ciudadanos de un país. A partir de eso, esas compañías, tanto las organizaciones en el sector privado o sector público, están realmente impactando en la realidad de sus clientes, de sus ciudadanos. Vemos compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, haciendo ofertas en tiempo real totalmente relevantes para ese cliente. Esa persona que antes recibía una oferta en su celular que quizás no le importaba demasiado, hoy está recibiendo algo que se le parece mucho a lo que esa persona necesita. Lo importante no es tener los datos, lo importante es poder explotar los datos. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de poder extraer la información, poder integrar la información y poder explotarla con técnicas analíticas y utilizando técnicas exploratorias, utilizando técnicas predictivas, utilizando técnicas de análisis de información avanzado, yo puedo generar un proceso de toma de decisiones de cara a diferentes áreas de la empresa. Las áreas, digamos, más importantes que están haciendo un aprovechamiento de la información son el sector financiero y con esta información se están tomando muchas decisiones alrededor de temas de riesgo, riesgo de crédito, aprobaciones de crédito, decisiones de experiencia del cliente, campañas de marketing personalizado, marketing digital y también decisiones alrededor del fraude. En esta materia, sin duda, Colombia ha incursionado de manera importante en los temas de analítica. Sin duda, los grandes retos ahora es cómo poder anticiparse y predecir, inclusive en situaciones de tiempo real, la siguiente acción, lo que va a suceder a continuación a partir de la analítica de datos y el sinnúmero de información que tenemos al alcance. Lo que se está buscando, de hecho, ahora en el país con diferentes universidades es formar profesionales que puedan tener la capacidad de analizar esta información, profesionales que puedan generar justamente proyectos alrededor de analítica, proyectos alrededor de inteligencia artificial, proyectos alrededor de Big Data, que puedan justamente desarrollar este tipo de iniciativas en las diferentes industrias que mencionábamos anteriormente. Las entidades públicas en las regiones se transforman y evolucionan en una plataforma denominada Mi Colombia Digital, que permite una mejor interacción y ofrece canales de comunicación tecnológicos para solucionar problemas públicos a sus habitantes. Precisamente, viajamos a Madrid, Cundinamarca, para conocer de cerca la experiencia de su alcandía municipal y de cómo se benefician sus habitantes. Madrid, Cundinamarca, queda a 20 kilómetros al occidente de Bogotá. Somos 114 mil habitantes y estamos en constante crecimiento. Somos también reconocidos por nuestro parque, que es el primer o el único parque abalconado de Colombia y que conserva su estructura arquitectónica y colonial. Estamos muy contentos porque acabamos de recibir las últimas estadísticas de las visitas a nuestra página web y pasamos del periodo de noviembre, diciembre del año 2017 a este periodo, mayo, junio 2018, de 1,400 visitas a 14,000 visitas. Esto quiere decir que está causando un efecto importante lo que hemos hecho y la inversión que hemos tenido en crear una dirección de tecnología, en contratar personal especializado, en crear el SAC, el servicio de atención al usuario que atiende todas las quejas y reclamos de los ciudadanos, en publicar toda la contratación, absolutamente toda la contratación en nuestra página web en tiempo real, en contestar las quejas y peticiones de los usuarios en tiempo real. Y creemos que nuestros usuarios, los madrileños, cada día están encontrando más información y más servicios a través de la página web, como poder pagar su impuesto predial, poder pagar su impuesto de industria de comercio o poder liquidarlo. Hoy, cuando cualquier habitante de Madrid y Cundinamarca hace una solicitud a través de la página web, lo resuelve el Centro de Atención al Ciudadano, quien se encarga de monitorear qué es lo que necesita el ciudadano, se encarga de hacer el trámite interno y lo resuelve a través de la misma página web. También estamos invirtiendo unos recursos importantes para crear el Centro de Monitoreo y Control y Sala de Crisis, que va a permitir que el ciudadano, cuando tenga una queja que tenga que ver con seguridad, también conecte directamente con este centro, quien repartirá la queja si es para la policía, si es para los bomberos o si es simplemente para temas de prevención del delito. En Madrid y Cundinamarca se ha venido implementando la plataforma digital y en este caso los habitantes de Madrid pueden interactuar y encontrar información detallada sobre ofertas de empleo, noticias que ocurren acá dentro de Madrid, contratación, vacantes y los diferentes eventos que se encuentran acá en Madrid. A raíz de los convenios que se han venido realizando con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el acceso a las tecnologías en el municipio se ha incrementado bastante. Uno ha sido a través de los computadores para educar, otro a través de la zona Wi-Fi, de los puntos Vive Digital y obviamente de la fibra óptica. En este momento nosotros contamos casi que en un 40% de redes en el municipio con fibra óptica que permite que la co-ciudadanía tenga acceso a las tecnologías de información y comunicaciones. Para mí es muy importante la página oficial del municipio porque es un medio de comunicación masiva que permite acceder a los ciudadanos, a los habitantes del municipio, a la información oficial, a los planes, a los programas y a los contratos del municipio. Además permite generar aportes mejorando la participación ciudadana. Con el apoyo de los colombianos, Mintic identificó cuáles son los trámites más importantes y emprendió una cruzada digital para que todos estén en Internet y de esa forma podamos ahorrar tiempo y dinero. Ese es el caso del INVIMA, una de las entidades que apoyó esta iniciativa. Se transformó y hoy en día todos sus trámites están a un clic. Más fácil para ti y para nosotros. INVIMA a un clic es la facilidad de hacer esa solicitud en línea desde su casa con archivos digitales, ahorrando fila, siendo más transparentes, siendo más eficientes y reduciendo los tiempos y llegando a las regiones más apartadas del país. ¿Cómo funciona INVIMA a un clic? Lo primero es registrar la empresa y lo segundo es determinar qué trámite queremos hacer y diligenciar los diferentes pantallas donde están las preguntas requeridas, adjuntamos los documentos para que se haga la erradicación de ese trámite. Dependiendo del producto del que estamos hablando, puede tardar más o menor tiempo, pero definitivamente es una mejora sustancial tanto para el usuario como para el INVIMA. Mejora nuestro manejo de información, nuestra captura y nuestras bases de datos. Mejora los tiempos, mejora la gestión de todo el proceso de registro sanitario de los productos de consumo humano. ¿A quiénes beneficia el INVIMA a un clic? Por un lado está todo el sector privado que comercializan productos de consumo humano, alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos. Más o menos son 16,000 establecimientos o 16,000 personas jurídicas. Y por supuesto beneficia al INVIMA, porque el INVIMA podrá ser más eficaz, más transparente, más eficiente en sus trámites. Desde el MINTIC facilitamos la transformación digital del Estado, generando esa oferta de trámites en línea, de servicios en línea, para generar ese acceso a nuestros usuarios. En un mes hemos tenido el registro de 120 empresas y hemos tenido la erradicación o la intención de erradicación de 50 solicitudes de trámite. El 78% de los ciudadanos usan las TIC para relacionarse con el Estado y el 88% de los empresarios hacen lo mismo. Actualmente tenemos 21 trámites priorizados en nuestra primera ruta de la excelencia digital, que lo que busca es mejorar ese relacionamiento Estado-ciudadano. La invitación hoy es a todas las empresas que tienen productos de consumo humano, que producen o comercializan, importan productos de consumo humano, a que utilicen la plataforma de INVIMA UnClick, que registren su empresa con INVIMA UnClick. Confíe en INVIMA UnClick, confíe en la automatización, y haga uso de esta herramienta tan útil, tanto para usted como para nosotros. La seguridad y la privacidad en la información son prioridad para el MINTIC, por eso apoyamos la iniciativa Hacker Girls, mujeres colombianas que se dedican a fortalecer y explorar el tema de la seguridad digital y además fomentan la equidad de género. Mi nombre es Elisa Fernanda Oza, soy ingeniera de sistemas, hace un año especializada en el área de seguridad informática. Y actualmente pertenezco al grupo de Hacker Girls Colombia. Un hacker es una persona especializada en el área informática, que usa sus habilidades para acceder a diferentes sistemas informáticos. Hay dos clases de hackers, los de sombrero blanco y los de sombrero negro. Los de sombrero negro son esos que se encargan de hacer el mal, de decir ver crimen, ciberterrorismo, y que se lucran por sus propios medios. Los de sombrero blanco somos aquellos que ayudamos a la comunidad a estar seguros en la parte digital, asegurar sus empresas, asegurar sus dispositivos, para que no sean afectados por este tipo de otras personas maliciosas. Normalmente el hacker lo ven como malo, como una palabra mala, porque en sus inicios muchas de las personas que tenían esas habilidades las usaron para el mar, para robar y demás, y actualmente se utilizan para entrar a tu cuenta de Facebook, robarte datos personales, cuentas bancarias, y por eso normalmente ha estado estigmatizado ese tipo de palabra, aparte que la Real Academia de la Lengua Española siempre nos ha estigmatizado como que es una persona que hace el mal y no realmente que se dedica a partes informáticas. Con iniciativas como Hacker Girls, el Ministerio TIC busca empoderar a las mujeres del país, haciendo que éstas conozcan las oportunidades que hay en materia de seguridad digital. Hoy son más de 150 mujeres que se han sumado a esta iniciativa. Hacker Girls Colombia es una convocatoria que nació en Colombia 4.0 el 2016, la cual hizo una convocatoria con un examen previo para ganarse un workshop en cuanto a la parte de seguridad informática. Y para marzo de este año estuvimos en un diplomado de seguridad informática dictado por los especialistas de Mundo Hacker. Lo que quiere esta convocatoria es impulsar que las chicas se adentren en la parte de la informática, se adentren en la parte de seguridad informática, y que seamos una comunidad más grande. Vamos a fortalecer las habilidades blandas de las mujeres, en temas como negociación, liderazgo y trabajo en equipo, para así disminuir a la inequidad de género y tener cada vez más perfiles integrales que le permitan a las organizaciones atender de manera más eficiente los riesgos asociados a la seguridad digital. Lo que quiere una comunidad como Hacker Gears es ayudar a todas las personas a tener un buen uso en Internet, porque en muchos de las veces somos muy confiados o creemos que un tipo de ataque o un rollo de información no nos va a pasar a nosotros, pero toda la información es valiosa y todos los dispositivos son valiosos para una persona que quiere hacer el mal en la parte informática. En compañía con el Ministerio lo que queremos hacer es charlas de concientización en colegios, en hogares, en niños y demás, para que sepan usar esas buenas tecnologías, un buen uso de redes sociales, un buen uso del Internet, y que el Internet no es solo de pronto para divertirse, sino que también genera estudio y pues aprovecharlo de muchas otras maneras. Invito a todas las chicas que se unen a nuestra comunidad, pueden encontrar la información en la página del Ministerio, www.mintic.gov.co. La convocatoria es a nivel nacional, pueden unirse a nosotros, tenemos grupos de estudio, grupos de apoyo, nos colaboramos entre nosotras, y la idea es generar comunidad y generar conciencia de que las mujeres sí estamos metidas en la tecnología y aparte quitarnos el estigma de que los hackers somos malos y sí podemos crear una comunidad para bien. En Mintic, la Dirección de Gobierno Digital establece las directrices y parámetros requeridos en materia TIC para la gestión pública, los servicios en línea y el acceso, seguridad y protección de la información pública. Además establece y coordina la implementación de la iniciativa a compras públicas que tiene como objetivo racionalizar y optimizar la adquisición de servicios TI en el Estado, incrementar la eficiencia y eficacia de las compras públicas de TI, definir estándares técnicos para apoyar a las entidades públicas en la disminución de tiempos y recursos para realizar compras públicas, promover la transparencia y aumentar la confianza de los ciudadanos hacia las entidades del Estado. Gracias a la iniciativa Compras Públicas, el Estado realizó la adquisición de productos TI por más de 1.89 billones, logrando un ahorro de 984 mil millones. El robot repartidor, una aplicación que funciona como centro de entretenimiento y otra que permite aprender idiomas de forma gratuita, hacen parte de nuestro top digital del día de hoy, novedades tecnológicas que hacen la vida más entretenida. La raza humana necesita un desafío intelectual, debe ser muy aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Con esta frase del fallecido científico Steve Hawking les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortish y este es mi Top Digital. El Internet de las cosas sigue dando de qué hablar, pues el robot repartidor llegó a China y está listo para sustituir a los mensajeros domiciliarios. Este es mi Top número 1. En China, pequeños robots autónomos sobre ruedas equipados con GPS, cámaras y radares empiezan a entregar paquetes, compras y comidas a sus clientes. A una velocidad de cerca de 3 kilómetros por hora, transportan bebidas, frutas y mercado en general desde un supermercado cercano. El teléfono móvil no solo debe usarse como una herramienta de trabajo, también puede usarlo como una forma de entretenimiento. Así puede hacerlo con la aplicación Épica Pro. Este es mi Top número 2. Con ella puedes crear increíbles imágenes con una amplia gama de efectos especiales. Allí te puedes convertir en héroe, villano o en un monstruo, todo a un solo clic. Nuevos filtros se agregan constantemente. ¿Quieres aprender idiomas de manera gratuita? Pues aquí les tengo mi Top número 3. Se trata de la aplicación Babel y es una opción muy interesante para personas que tienen teléfono Android. Con esta aplicación la persona puede fortalecer su vocabulario, pues practica pronunciación ya que cuenta con tecnología de reconocimiento de voz. La oferta incluye aprender inglés, francés, alemán, japonés, portugués, turco, ruso, suizo e indonesio. Y mi dato de la semana. Vacantik será la primera feria virtual de empleo en Colombia. Este será un espacio para promover un encuentro entre profesionales y empresas del sector que buscan empleo en el país. La entrada a Vacantik es gratuita y estará abierta a cualquier persona que tenga conexión a Internet. El acceso es fácil y se realiza desde cualquier navegador web en la página www.vacantik.com. El registro no tiene costo. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena. Y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. La espeluznante imagen de una mujer que se hizo viral en redes sociales causó alarma en la población. Y descubrimos que es una nueva forma de noticias falsas o fake news. Es usted de aquellos que por allá en el año 2005 recibió correos con historias completamente sacadas de los cabellos que le decía que si no lo reenviaba a todos sus contactos iba a tener siete años de mala suerte en el amor o que si le iba a aparecer un demonio a la cama o que de pronto no se iba a ganar la lotería. Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, usted es de los míos. Afortunadamente el tiempo nos ha demostrado que estos correos eran pura paja. O por lo menos, en lo que a mí respecta, me hubiera muerto 200 veces, tendría 150 años de mala suerte y no me hubiera ganado la... Bueno, la lotería todavía no me la he ganado. Todavía. Pero como la tecnología va mucho más rápido de lo que pensamos, estas cadenas pasaron del correo de Hotmail y del chat de Messenger a otras plataformas con las que actualmente nos comunicamos. Desde hace un par de semanas viene circulando por WhatsApp una cadena proveniente de un número desconocido acompañada de una imagen de una mujer con ojos desorbitados, sonrisa tenebrosa, pelo desmechuzado y patas de gallina. Bella, linda la cosa esa que se hace llamar Momo. Esta cadena amenaza con que si usted no agrega el número del remitente a su lista de contactos y lo llama, se le aparecerá en la oscuridad y lo atormentará toda la noche. Adicionalmente, si usted accede a responderle, este le va a empezar a mandar imágenes violentas y sangrientas. Además, lo va a retar a que lo llame durante tres días a las tres de la madrugada o simplemente a que le reenvíe esta cadena a todos sus contactos. Hasta el momento no se ha registrado ningún reto que invite a atentar contra su integridad o contra la integridad de los demás. Sin embargo, los expertos recomiendan que si usted llega a recibir esta cadena, no la responda y de inmediato bloquee el contacto. De lo contrario, usted podrá comenzar a recibir virus o simplemente su celular se va a llenar de imágenes desagradables. Para su tranquilidad, Momo no es ningún demonio ni se le va a aparecer en el espejo del baño. Esta imagen corresponde a una escultura desarrollada por la empresa Link Factory y que en el 2016 fue expuesta en la Galería Vanilla de Japón. La cadena no hay necesidad de que se ponga a rezarle a los dioses ni muchísimo menos un rezarle a la virgencita. Tranquilo. Soy Felipe Castilblanco y si usted tiene una noticia o una imagen falta que denunciar por terrorífica que parezca, no duden en escribirme a arroba pipecastilblanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que reciba una cadena en su celular, pastíquela. Ojalá cuando haya revisado que debajo de su cama no hay ningún demonio. Ningún colombiano se está varando por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1,667 zonas funcionando. Cumplimos con las mil que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos, superamos la meta y ya instalamos más de 1,000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vará por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Colombia se conecta, espacio en el que acompañamos a nuestro ministro Juan Sebastián Rosso en su incansable agenda para conectar al país. Hoy está aquí el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de una manera muy, pero muy entusiasta. Los hechos históricos para Colombia que quedarán y que permanecerán en los libros y que serán contados a nuestras próximas generaciones, pues hay que resaltarlos precisamente con este tipo de actos. La de la emisión filatélica en conmemoración a los 50 años del Buque Gloria. Estamos entregándole al Buque Gloria, a la embarcación, la conmemoración de la medalla Manuel Murillo Toro en su grado oro por las contribuciones que ha hecho esta embarcación en las comunicaciones de Colombia. Cuando entendamos la importancia del mar y la importancia de la tecnología, creo que vamos a juntar dos elementos que van a hacer de Colombia un país muchísimo más competitivo, muchísimo más próspero y de mejores oportunidades para todos los colombianos. Y esto es todo por hoy, nos vemos el próximo domingo para una nueva edición de Vive Digital TV. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!